Centro ¡Bien! Haciendo tiempo, minuto de vuelta ¡Ayy! Dame Martín Esa ¡Bueno! ¡Eso! Buena, buena, buena Divino tesoro ¡Bien! ¡Ay! ¡Ayyy! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Primer palo! ¡Vamos! ¡La última! ¡Atento! ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Dale! 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 ¡Mati! ¡Mati! ¡Atento! ¡Posiciono! ¡Pum! ¡Fácil! ¡Un regalo! ¡Vale! ¡Dale! ¡Posicione! ¡Ay! ¡Mati! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Fácil! ¡Eso sí! ¡Y la última! ¡La última! ¡Dale! ¡Posiciono! ¡Están tirando! ¡Tobre las últimas iguales! ¡Dale! ¡Mauro! ¡Retrocede! ¡Te ubicas! ¡Pero no solo te ubicas! ¡Me angulas como que fuera chique! ¡No pegá a la línea! ¡Dale! ¡Una! ¡Mauro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mauro! ¡Ahora te complico! ¡Posiciono! ¡La posiciono! ¡Está regalando el primer palo! ¡Está regalando el primer palo! ¡Ahí sí! ¡Ya! ¡Atento! 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 ¡Y la última! ¡Dale! ¡Murió el mono! ¡Cambio! ¡Estamos claro! ¡Primera fácil! ¡Dale! ¡Posiciono! ¡Bien! ¡Un poco! ¡Dale! 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 ¡Vuelve! ¡Dale! 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 ¡Posiciones! ¡Fuera! ¡Ahhh ¡Cambio! ¡Dale! Esta otra, ¡dale! Fácil la primera Dale vuelve ahora Dale Buenas Pancho Buenas Dale otra más Repito, dale La tercera La tercera La última Pancho Dale Bien Pancho ¿Quién va? ¿Martín? Martín Dale Martín Buena chica, buena posición Dale Martín, dale Martín Dale Martín Una fácil Arriba Dale, posiciones rápido, posiciones ¡Ay Martín! Dale Martín, arriba, dale, dale Dale Martín, ahí no más Martín, no tan lejos Posiciona, posiciona Mano firme Bien Mano firme Martín, mano firme La última Dale Posiciones ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! Dale Martín Arriba, arriba Y Anubra, el último La primera fácil Ya Papita va el loro ¡Bien Martín! Bien, Marco, bien Bien Martín, dos Firme la mano, Marco, bien ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! ¡Una más, una más! La última ¡Bien Martín! ¡Bien Martín! ¡Pausa! Yo me quedo 5